Muy buenas chicos, hoy hablamos de Odin, el señor del Olimpo, el padre de todos Si queréis saber cuan bueno es y merecería la pena subirlo en este video le haremos de todo Para que no os quede ninguna duda, su stat, su kit, con que equipos podemos llevarlo, ISO 8 y mucho más Así que no paran en segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no dudéis, dadle al botón de suscripción el que va a aparecer por allí Por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo video, entonces vamos a traeros las últimas novedades Y que más novedad que esta, Odin, se tenía en la boca cuando hizo su nombre Odin Soy el que tiene un ojo Soy Odin Bueno, 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 vamos a hablar un poquito de lo que es tanto su aspecto como sus rasgos El aspecto es tal cual que nos podríamos imaginar a un Odin de los cómics con su pelo largo, su parche, esos cuernacos que le han puesto en el casco No siempre lleva ese casco en los cómics, ya lleva otros cascos muy diferentes Lo que sí que le acompaña es su lanza Gumnir, que aquí ya la podéis ver No me deja verla en su totalidad porque es como que no entra Pero está bien, luego además trae sus cuervos, algo muy típico suyo Sus cuervos tienen nombres, pero ahora mismo no me acuerdo de ellos Mira que lo estudié en su tiempo Con su armadura, con todo, está muy guay Yo creo que el equipo de diseño, de arte siempre triunfa, siempre lo hace bien Pocas veces hemos tenido dudas con ellos y creo que este no es uno donde se haya equivocado Rasgos, es héroe por supuesto, cósmico, of course, místico ¿Vale? Artificiero, esta parte me sorprendió, pensé que verá que lanza muchos rayos con su fuerza Odin con la lanza Con lo cual está bien artificiero, pero sinceramente Odin no se habría valido en cualquiera de los 5 rasgos Creo que puede entrar, tanto controlando con fuerzas místicas Como curando o protegiendo, podría haber sido protector, sanador perfectamente Podría haber sido un peleador que golpeara con la lanza Es que cuadraba en todos los rangos Y si hombre, si mefisto es protector y es apoyo Ese tío también puede serlo, sin problema alguno Aparte de esto, obviamente es asgardiano, es el rey de los asgardianos Es mítico, como buen personaje de dimensión oscura Y luego el rasgo de guerra beligerante Así que sin más, vamos a ir a la página oficial de Marvel Street Force Para ver su stat y su kit de personaje Vamos a ver los stat de este personaje en comparación con todos los del juego A máximo de amarillas, rojas y diamantes Y sí, sé que estas cosas no son fáciles de conseguir Tardaremos meses, quizá años, en llegar a por estas cosas Porque a día de hoy solo se pueden conseguir las rojas si era un poquito balleno Un poquito bastante balleno Y los diamantes, aún no se sabe, probablemente en algún ranking No sé si algún ranking los sacaron Diría que todavía no, al tiempo Algún día los sacarán en un ranking donde los ballenos se puedan dejar todos los billetes del mundo Pero bueno, vamos a verlo así para el día que los metan Que tengamos comparado con diamantes oscuros Con créditos de estrella oscuros Bueno, lo que sea Así que lo vamos a ver para hacernos una idea de su stat A máximo poder con el resto de personajes del juego Y lo tenemos ya buscado Así que, wow Número 2 En salud Está por detrás Mephisto Sí, sí En esta parte nos sorprende Porque antes el último personaje suele ser el mejor en esto Pero no en el caso de Odin Está un poquito por detrás de Mephisto en cuanto a salud Tampoco mucho Está a 200.000 de salud Con lo cual en 10 millones por 200.000 tampoco es en tanto Pero bueno, ahí lo dejo esa nodita discordante Daño claramente está muy, muy por encima de todos Está por delante incluso de null En más de 120 y tantos mil de daño Que esto sí que es mucho Porque es, pues creo que es decir Un 20% más que el segundo El daño que tiene Odin es muy bestia La única putada es que nunca la vamos a tener Nunca, bueno Que vamos a tardar mucho en tenerlo al máximo potencial Y para cuando lo tengamos Probablemente haya personajes que la hayan superado De Profesor X, por ejemplo Aunque quizá no en daño Profesor X no sé por primera Tendrá mucha salud Pero creo que daño no lo tendrá tanto Igual hay mucho control mental ahí Algo parecido a null yo creo en ese aspecto Armadura La armadura de Odin es potente 448.000 de armadura O sea, está 120.000 por delante de null Y ese es el segundo Después de Miss Marvel clásica Que aún ya tenemos en el juego El Hombre Cosa Ironheart Ares Todos a más de 100.000 de armadura Brutal Los stats Concentración número 3 del juego Por detrás del viejo Logan Y Silver Surfer Aunque no muy detrás Solo a 2.000 de diferencia Con lo cual bastante bien Y luego todos los demás Del cuarto para abajo Están 20.000 por debajo Wow Resistencia número 2 del juego Detrás de Silver Surfer Más vale No nos encontremos Odin como enemigos Aunque ya os garantizo Que os encontraréis uno En el último nodo de Por ejemplo De Shadow King O si no recuerdo mal La Emisión Oscura 8 El último nodo tiene un Odin Aunque Os voy a decir la verdad Odin No es que fuera particularmente Devastador Como han sido otros personajes Al menos cuando lo he encontrado Como enemigo Es un poco No tengo un recuerdo De que me destruyera Odin Nada más salir Como pasó con Apocalipsis El Super Skrull Me he visto Con lo cual Bueno Ahí lo dejo Y por último La velocidad 128 en velocidad Es bastante rápido Esa top 14 del juego Aunque debo decir Que muchas veces No se ha pasado En Crisol En guerra En otros modos de juego Donde los personajes Aparecen ya con subidas de velocidad Con velocidades aumentadas Por alguien del equipo No les parece a veces Que Odin es lento Y es chungo decir esto Lento Con 128 en velocidad Es flipante Para mear Y no echar gota Bueno Vamos a ver su kit de habilidades Ya lo tenemos aquí buscado Lo vamos a bajar Para ver si son dignas O no de mejora Como veis Aquí vamos a tirarnos Un ratito Porque el kit Como veis es pequeño Es muy De leérselo En dos líneas Muy corto Los kits iban a ser más fáciles ¿Verdad Skoply? Bueno Bueno Empezamos por la pasiva Que lo dice siempre Algo más del personaje Padre de todos Debo anunciar Que este personaje No tiene habilidades de despertar Lo cual se agradece Este personaje No puede restuitar Apuntaroslo para El tema Dormiamu Durante el turno Un aliado Obtiene asistencia ahora Con lo cual va a asistir siempre Podría ser un buen hostigador Si lleváis a todos los atacantes En un turno enemigo Pierde una carga de activación Con un mínimo de 1 Durante su turno Pierde una carga de activación ¿Vale? Con lo cual Va a perder cargas Como muy fácil Con su turno Y con el de los enemigos No con los aliados ¿Vale? Esa parte será importante Para más adelante Cuando este personaje Pierda su última carga de activación Genera 10 de energía De habilidad Definitiva Para sí mismo Es decir Que recargará automáticamente Su habilidad definitiva Que aparece vacía Es decir Lo que queremos Es que pierda todas las cargas De hecho a veces Tener un gore enemigo Es nuestro mejor aliado Porque llega Te quita todas las cargas Y has tirado ulti De seguido Está muy guapo No de seguido Realmente porque Molaría Que justo cuando pierda La última carga Gane un 100% De barra de velocidad Gane un turno entero Y pueda tirarla justo a continuación ¿No? Rollo Doom Pero por desgracia No es así Cuando tiene aturdimiento Elimina el aturdimiento Lo tiene en subida de ataque Dos turnos Y subida de velocidad Esto siempre Inmune al aturdimiento Como casi todos Los míticos Yo casi todos Algunos son siempre Otros nunca Bueno Así es un poco Como va la cosa Si al trauma Se lo va a comer Pero sin trauma Pero antes se lo quite Subida de ataque dos turnos Velocidad dos turnos Cuando tiene activación Además obtiene Un 100% más de velocidad Con lo cual Tíos Ese 128 Pues Tendrá un 200 y pico O sea Será muy 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 rápido Y la velocidad de este personaje Solo se puede reducir Mediante la ralentización No es inmune Al super scroll Con su especial A todos los personajes Que se quitan barra de velocidad ¿Vale? Eso no puede reducirse No miento 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 No No me hagáis acaso La velocidad No la barra de velocidad La velocidad Significa que no puede reducirse Por ejemplo Con el Mafros El Mafros Que quita Quiero un 10% de velocidad A los enemigos Es inmune A esto Vale La barra de velocidad Si se le debería poder controlar Con otras cosas Bueno Además de esto Tendrá un 25% de reducción de daño 25% de resistencia Cuando tiene activación Tiene otro 25% extra De reducción Y de resistencia Un personaje Este personaje No puede obtener Subida de defensa leve Subida de defensa Salvaguardia Ni trauma Con lo cual Bueno No puede protegerse él Con salvaguardia Subidas de defensa y tal Pero tampoco puede recibir el trauma Con lo cual Básicamente Este sí que es Totalmente inmune Al aturdimiento Vale Nunca hay en trase de aturdimiento Porque es inmune Meterle un bloque de habilidades Si podéis Que es un poco Lo mejor que podéis hacer ¿Qué obtenemos? Si la mejoramos Esta pasiva A ver Obviamente Este personaje Va a ir full equip Pero vamos a decir Cuál es el orden de prioridad La barra de velocidad Este personaje No se puede reducir Si lo mejoramos Bueno Pues lo que he dicho antes Que he dicho que no valía Pues sí vale Ahora Pum Obviamente Esto ya la hace esencialísima Y cuando tiene carga de activación Este personaje No puede tener ningún efecto negativo Con lo cual Hasta que se las quites todas Inmune a todo Obviamente es esencialísima La primera que tienes que hacer Este personaje Para que sea Dios Esto sí que Puedes decir que es Dios Porque realmente es un Dios Pero con esto Será más Dios aún Bueno Básica Arremetida de Gunniris Y es muy importante Esta básica Porque es la que va a utilizar Muy frecuentemente Con su habilidad de campo A batalla Vale Ya que lo haremos ahora Ahora más adelante Ataca a todos los enemigos 230 penetrante Con 50% de drenaje Se va a ir curando Con este ataque Y elimina dos efectos positivos Con lo cual Dispelea a los contrarios Eliminará dos efectos negativos De sí mismo Y todos los aliados Al guardar con cargas No puede recibirlos Pero si no hubiera acabado Ya las cargas Que sepáis Que va a eliminarlos Cada vez que tire la básica Y es importante Muy muy importante El tema de la básica Elimina todos los efectos negativos Del campo de batalla Del lado enemigo Y aplica el efecto Del campo de batalla Furia del padre de todos En el lado enemigo Y si furia del padre de todos Se ha activado Al inicio del turno Un enemigo Al terminar ese turno Odin utilizará Esta básica Arremetida de Gunnir Al nivel desbloqueado Para la habilidad básica Es decir Si la de es nivel 7 La utilizará a nivel 7 La de es nivel 5 La utilizará a nivel 5 Cuando se le obliga A atacar a un aliado Este personaje Le implinge menos daño El ataque Ignora su vida de defensa Y no se puede contraatacar Es muy importante Porque con la habilidad De campo de batalla Lo va a estar haciendo Todo el puto rato Y es una técnica barbaridad Lo que hace este ataque Va a ser una básica Básica Pero no Es que tiene drenaje Le va a estar curando Cada vez que la utilice Va a estar dispeleando A los contrarios Y dispeleándose A sí mismo Y encima eliminando Efectos de campo de batalla Como puede ser por ejemplo La fuerza nova O la marca de Mefisto Súper importante Además la va a tirar continuamente Con lo cual Aunque Tires una y después la otra La va a tirar continuamente Con lo cual Las ignora ¿Qué pasa si la mejoramos? 50 daño penetrante A todos los enemigos Robará un 3% de salud De todos los enemigos Y se lo queda para sí mismo Eludiendo bloqueo de curación Y esta que Reasigna como máximo Un 6% de salud máxima De este personaje Por objetivo Es decir Es decir que va a hacer Daño de salud porcentual Esto obviamente Es esencialísimo Más si cabe Con el efecto de campo de batalla Porque cuando acabe Tu nuevo enemigo Ragata un 3% Más el daño Que ella haga Se va a curar Dispelear A sí mismo Y a ti Brutal Obviamente es esencialísima Yo la sacaría Después de la Después de la pasilla Porque la vas a utilizar Todo el rato Sueño de Dios Es una habilidad especial ¿Vale? Es una habilidad De coste altísimo Coste 8 Empieza ya cargada Será la habilidad Probablemente de primer turno Obtiene 5 cargas de activación Hasta un máximo de 5 Eliminará Elimina la exposición De este personaje Es el único personaje Que tiene este poder De eliminar la exposición Convertirá todos los efectos negativos Y de todos los aliados En positivos Un dispel en masa Recupera un 30% De salud máxima De este personaje Y se la devuelve A todos los aliados Además otorgando Dos turnos De subida de ataque Subida de defensa Velocidad e inmunidad Brutal Un super buff en masa Se protege a sí mismo De todos los asgardianos Un poquito así de lore Con una barrera Del 30% de subida Si este personaje Usaba su habilidad básica Contraataca o asiste Elimina todos los efectos De capo de batalla Del lado enemigo Aplicando la furia Del padre de todos En el lado enemigo Si furia del padre de todos Está activado al inicio De un turno enemigo Al terminar el turno enemigo Dino utiliza su básica Arremetida de Gugnir Al nivel desbloqueado De la básica Con lo cual ya lo veis Que este da 5 cargas Y creo que aparecía No decía que apareciera con nada Con lo cual realmente Aparece sin cargas Están a las 5 Con el especial Y a partir de entonces Al final del turno completo Como lo habrán atacado A los 5 enemigos Las pierde Tira su ulti Sin pull Bueno Lo dicho Que pasa si la mejoramos Un 20% más de curación Pasará de curar Un Asimismo ya del equipo Un 30 Un 50 Está genial Y si el personaje Tiene 2 o más cargas De agotamiento Elimina una carga De agotamiento De sí mismo Y de todos los aliados Esto es para prevenir Que el tío esté agotado Y el equipo Con lo cual Muy tocho Y obviamente Lo de quitar agotamiento También es el único personaje Que lo hace Ergo Es esencial Aunque la pondría Por detrás de la básica Por último La fuerza Odín Es ulti Coste 10 De 10 Y aparece vacío Que coloca habilidad De turno 10 O más concretamente Segundo turno Cuando le hayas quitado Las cargas Elimina la barrera De todos los enemigos Atacará después Por un 350 penetrante Convertiendo todos los efectos Positivos En negativos Aplicando bloqueo De curación Dos turnos Y alteración Dos turnos Robando un 10% De la vida De todos los enemigos Para sí mismo Y luego esta habilidad Elude bloqueos de curación E invencibilidades Y reexigna un 20% De esta salud robada De este personaje Por objetivo Los personajes Que muestran este ataque No pueden ser resucitados El ataque ignora Su vida defensa Es inevitable Y no se puede bloquear Ni contraatacar Lo cual es brutal 50% más de daño Penitrante Si lo mejoramos Aplicando ceguera A todos los enemigos Bueno La ceguera está bien Pero sinceramente Después de esto Es lo que menos nos va a importar Van a estar muertos Muy probablemente Los pocos que queden Pero bueno Está bien Es una cosa opcional Que puede estar bien Y obviamente La pondría Probablemente Como Como probablemente La menos esencial De una escuadrón Que es muy muy esencial Que este queda Todo el mundo Que es muy bueno Orden de habilidades Ya lo he dicho Un poco Pasiva Básica Especial Y ulti Es un poco Lo que yo diría Y pasamos a hablar De su equipo Su equipo son Los asgardianos Bueno Realmente No son los asgardianos Van los asgardianos Tiene cierta sinergia Con los asgardianos Pero No es su equipo Como buen personaje De dimensión oscura No tiene un equipo Per se Es un personaje De plug and play Le puedes poner en cualquier equipo Y te lo va a mejorar Obviamente es un counter directo Mephisto Y como tal Es donde lo debéis utilizar Pues con el mejor equipo Que funcione Contra el equipo Donde esté Mephisto Básicamente Con lo cual ¿Con quién lo vais a poner? Bueno Creo que puede ir bien Con héroes que sean cósmicos Como Silver Surfer Por ejemplo Que tenía cosas con Héroes cósmicos Obviamente va a ir bien Bueno Con los asgardianos Pero por desgracia No tenemos asgardianos recientes Cuando vayan saliendo Si sale un nuevo equipo De asgardianos Probablemente sea el mejor Donde ponerle ¿No? Quizá el mejor equipo De asgardianos actualmente Sea Bifrost Con Val Puede ser lo mejor Pese a que no puede resultar Creo que Tendrá una sinergia decente Y bueno Este señor va a ser bueno En todos los juegos De juego Ya sabéis Meta en todos El mejor personaje Del juego actualmente Como viste Es mi último top 10 De mejores personajes del juego Valido en arena Guerra, crisol Incursiones Arenas Saltos Dimensión oscura Todo ¿Vale? Battle World Por supuesto El último día de la semana El quinto día Tiene un nodo Que si no dice Odín No vas a poder hacerlo Incluso con Odín Puede ser algo competitivo La verdad Está como complicado Como digo Vale para todo El tío es muy bueno ¿Lo pedirán por algún legendario algún día? Ya os lo comentaré un poquito más tarde ¿No? Bueno ¿Cómo vamos a poder conseguir a este personaje? Odín es Como ya sabréis bien La recompensa De la dimensión oscura ¿De qué dimensión oscura? Pues de la última La podéis ver aquí Salen portadas Si no salen portadas Cuando estéis viendo esto Es porque hay una siguiente Quizá con el profesor Javier Dimensión oscura 8 Aquí lo podéis ver ¿Qué requiere esta dimensión oscura? Requiere que tengáis personajes En cada una de las zonas Que van a ser Pues Zona de los libres Héroes de la ciudad No legendarios Villanos de la ciudad No legendarios Héroes globales No legendarios Sin duda la peor zona Y la más difícil Cuando estoy grabando este vídeo Villanos de globales No legendarios Y por último Tres nodos De cósmicos O legendarios Aquí podéis alternar Super Skrull Mephisto Orman Logan Gata Negra Los que vosotros queráis ¿Vale? Tenéis que completar Todos estos nodos Necesitaréis 5 personajes Para cada una de esas zonas Y No necesitáis tenerlos equipados En ningún tipo de categoría De artículos Es la primera dimensión oscura Que tiene como Diferencia Que lo único que te adquiere Es el ISO 8 Eso sí Un ISO 8 muy específico Que es el morado Morado a nivel 3 Que a día de hoy Cuando salía esta dimensión oscura Era bastante escaso Había que jugar rankings Eventos Etcétera O pagar mucha pasta Para poder entrar Cuanto antes Y poder cumplirlo Obviamente Esta dimensión oscura Al igual que el resto De dimensión oscura Os va a recompensar La primera vez Con el personaje Y dos estrellas rojas Unos cuantos De ISO 8 Artículos Carnesíes Y no carnesíes Y la segunda vez Que lo hagáis Ahí estoy yo Cuando lo habéis visto Os dará las 7 estrellas amarillas Las 4 rojas Y os dará Unos cuantos únicos Algo más de ISO 8 Y unos cuantos mini únicos Catalizadores Y materiales de origen De carmesí Porque es la máxima Estrellas rojas Actualmente ¿Cómo se consigue Las estrellas rojas? Pues bueno No os lo puedo enseñar Ahora mismo Porque no está activo En su día Hubo un evento Que al mismo tiempo Que empezó la dimensión oscura 8 Creo que estuvo activo Durante 30 o 40 días Durante los cuales Según ibas avanzando nodos Ibas consiguiendo cuervos Y cuantos más cuervos Desbloquearas Ibas desbloqueando Las estrellas rojas Para Odín Hasta la cuarta o quinta Era más o menos Free to play Pero si hubiera que la sexta Y la séptima Era imposible Si no habías pagado Porque básicamente No ibas a tener Las cantidades de ISO 8 Para poder tener los personajes Para llegar a esos A terminar la end completa Los ballenos lo consiguieron No todos los demás Lo conseguimos Esperamos que en un futuro Próximo, cercano Las metan en la tienda Lo normal es que la metan Por créditos oscuros La sexta y séptima Las que no pueden conseguirse Pasando la dimensión oscura Y tiempo después Probablemente Los diamantes Muy probablemente Antes de eso De que las metan en la tienda Los diamantes Los metan En algún tipo de evento De ballenos Para aquellos que quieran pagar Insanas cantidades De dinero Por conseguirlo Pero es un poco Lo que hay Entiendo que aparecerá en esta tienda ¿Cuándo? Esa parte Nunca la sabemos Esperemos que en los próximos meses Tengamos un poquito más De información al respecto En cuanto al ISO 8 Del personaje Pues en este caso Yo creo que Incursor Le va muy bien Sí que es verdad Que no tiene mecánicas Con críticos Y sí que es verdad Que este sueño Odín Que es la habilidad De primer turno No hace absolutamente nada A los enemigos Con lo cual No aporta marcas Ni nada Pero ahora bien Cuando activamos el sueño Odín Empezamos con las cargas Y sabéis que este señor Va a estar pegando Con su básica Que sí que ataca A todos los enemigos Constantemente Ruz 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 Cada crítico Van a ser marcas De vulnerabilidad Y por tanto Es un tío muy brutal Y como Incursor Va a ir de lujo Para que lo aprovechen Nuestros atacantes Creo que va muy bien Aumentamos además Los críticos Para esa fuerza Odín Incluso para esa básica Que ataca a todos los enemigos Con lo cual Mejoramos el daño De este personaje Y por tanto Creo que esta es la que mejor Le va a ir Si preguntamos un poquito A la comunidad En Jarvis Que es lo que le ha puesto Pues la mayoría De los jugadores Actualmente El 88% Me lo lleva Como Incursor Siendo el primero Probablemente atacante Por el hecho De que Bueno Hace un montón de cosas Con su básica La verdad Tema de daño Drenaje Robo de vida Me parece que es Bastante top time Como atacante No considero Ahora mismo Que haya alguna Que le vaya a ir mejor Después de eso Yo creo que sea ya Muy residual Probablemente ¿Y podrían pedir Este personaje Para Legendario? Pues Podrían Podrían Pero la verdad Es que se ha hecho Pocas veces De hecho No recuerdo Solo recuerdo A Ultron Cuando lo metieron Los maestros del mal Como requisito Para un legendario Y es porque Ultron Ya no era legendario Para aquel entonces Tenía el rasgo Pero ya Habían pasado tantos años Desde que salió Que era un personaje más A nivel de estadísticas De hecho se había quedado Muy pequeñito Con lo cual Es poco probable Que eso suceda Hasta dentro De por lo menos 4 o 5 años Seguirá el juego aquí Quien sabe Lo que si que podremos decir Es que si que lo pueden pedir Para sacar a otros De dimensión oscura Porque en la última Dimensión oscura De Mephisto Hubo un rasgo De míticos Es posible Que para los nuevos míticos No te lo pidan Pero obviamente Es muy muy recomendable Y ya está chicos Con esto Vamos a hablar un poco Del personaje No podemos añadir mucho más Ya hemos dicho Como encontrar Sus estrellas amarillas Y sus estrellas rojas Con lo cual No hay apertura Que valga Sabéis que tenéis Todos los vídeos De la dimensión oscura 7, 8, 6 Todos los tenéis En el canal La 8 Cuando estoy grabando Este vídeo Todavía quedan 3 o 4 por colgarse Pero se van colgando Regularmente Uno por semana Para que tengáis todos Lo saqué ya hace unas semanitas Pero si que verá que Hombre Había que dedicarle Un vídeo a Odin Para que sepáis Lo bueno que es Para que sepáis Que merece la pena Y que ahora mismo Es el mejor personaje del juego Cuando llegue el próximo Personaje que lo supere Probablemente Charles Xavier Pues veremos Que sucede Como lo hace Counter Que pasa Pero a día de hoy Es el mejor Y había que decirlo Nada más chicos Cualquier duda en comentarios Yo os contesto encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Si os ha aportado Nueva información Dejadme un like muy grande No olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribidos al canal Para más contenido De Marvel's Tri-Force Y el canal se va creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podréis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos, infográficos Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima